Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia Hoy con una agradable mañana de domingo, con aires, no me gusta mucho el Halloween Pero Tania la he visto muy preocupada estos días por el disfraz, me imagino cómo van esas compras Buenos días Maritza y buenos días a todos los oyentes que nos sintonizan en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia Y pues sí Maritza, tengo que decirle que esta es mi fecha favorita del año Me gusta disfrazarme, compartir con mi familia, sobre todo con los más pequeños En eso sí es muy importante estar con los más pequeños, cuidarlos mucho Y pues también vestirlos lo que ellos serían en un futuro Hoy y esta mañana cogiendo el Transmilenio, vía cocineritos, vía médicos Un montonón de profesiones ya tienen en la cabeza estos chiquitines Esa es la magia del Halloween Maritza, que los niños disfruten con sus amiguitos, con sus familiares Y pues puedan ser lo que ellos sueñan cuando sean grandes Es muy chévere escuchar decirle a los hermanos, a los hijos, a los sobrinos Quiero disfrazarme de policía, quiero disfrazarme de bombero Y poderles dar ese gusto en esta fecha que pues es tan mágica para ellos Y Maritza, quiero mandarle un saludo a todos nuestros oyentes de la región Caribe Que nos sintonizan desde Alguacil, San Jacinto, El Socorro, Cartagena y San Andrés Voces del Senado Estos son nuestros titulares Educación, defensa y salud son los sectores que recibirán los mayores recursos del presupuesto 2019 Aprobado esta semana La Comisión Primera de Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma a la justicia Dejando por fuera el Tribunal de Aforados La protección al Parque Natural de la Serranía de las Quinchas fue tema de debate durante sesión en la Comisión Quinta Y la Comisión de Ordenamiento Territorial debatió sobre las líneas de acción que tiene Azocapitales para el fortalecimiento institucional de los territorios en Colombia Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el Presidente de la Corporación Ernesto Macías Tobar Primer Vicepresidente Eduardo Pulgar Segunda Vicepresidenta Angélica Lozano Correa El Secretario General Gregorio G. Pacheco Y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carragín Amables oyentes, iniciamos Voces del Senado y les contamos que fue aprobado el Presupuesto General de la Nación para el año 2019 El monto total del proyecto que asciende a los 258.9 billones de pesos, de los cuales 160 billones serán para gastos de funcionamiento, 46.8 billones para inversión y 51.9 serán destinados a la deuda Educación, el sector que más recibió presupuesto, 41.4 billones En segundo lugar, defensa, con recursos que alcanzan los 33.5 billones de pesos Y la salud tendrá recursos por 32.3 billones La ponente a la iniciativa, senadora María del Rosario Guerra, habló en Voces del Senado sobre la aprobación del presupuesto Acaba de aprobar el Presupuesto General de la Nación 2019 por 258.9 billones de pesos Siendo histórico el aumento en los gastos de inversión por 46 billones de pesos Y un presupuesto donde va a haber un ahorro en gastos generales y de personal cercanos al billón de pesos Y donde se ven reflejados los compromisos del presidente Duque Con aumentar los recursos para el adulto mayor, lo del arriendo social Aumentar también los recursos para la alimentación escolar, para vías terciarias, entre otros proyectos Pero Maritza, el proyecto de presupuesto tiene un faltante que asciende a los 14 billones de pesos Recursos que serán buscados a través de la ley de financiamiento Que será presentado por el gobierno nacional en los próximos días El presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, indicó que este presupuesto no era el ideal Pero se buscó que fuera lo mejor Tanto las comisiones económicas como los ponentes hicieron milagros Porque ustedes lo saben, entregó el gobierno anterior un presupuesto totalmente financiado Con un hueco fiscal de más de 26 billones Y lo que se aprobó hoy, pues es un presupuesto que cambió en algo, desde luego Falta mucha plata porque hay una crisis fiscal muy grande De manera que no es lo ideal, pero se aprobó lo mejor En este mismo sentido se pronunció el senador del partido Cambio Radical, Richard Aguilar Quien indicó además que una de las metas del partido es aportar para la erradicación de la pobreza extrema Una propuesta en relación a lo que anunció el presidente Duque Los 500 mil millones ya son un hecho Pero la preocupación es de dónde van a sacar el billón de pesos que está afecto al presupuesto de regalías No queremos que se vaya a afectar la inversión de las regiones Y en cambio lo que se puede hacer es desahorrar del fondo de ahorro y estabilización Un 10% adicional ¿Y eso qué significa? Que se va a obtener el billón de pesos que se necesita El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla resaltó el trabajo conjunto que realizaron gobierno y Congreso Con el fin de reorganizar las partidas del presupuesto De tal manera que se pudieran destinar más recursos a sectores claves para el país Como la educación, la salud y programas como Familias en Acción Asimismo los subsidios a los servicios públicos en los sectores más necesitados Nosotros consideramos que es difícil tener grandes logros en el primer año de esfuerzo Pero que a medida que vayamos modernizando la entidad Implementando la facturación electrónica Utilizando mejor las bases de datos Podemos tener efectos Y nosotros calculamos que esos efectos van a ser sustantivos en los años subsiguientes No en el primer año, sino que gradualmente A medida que se va avanzando Podemos cumplir con ese anhelo de luchar contra la evasión y la ilusión De una manera más decisiva Y por supuesto una discusión de la estructura tributaria colombiana Eso también hará parte de ese debate Las noticias legislativas en voces del Senado La Comisión Primera de Senado aprobó en primer debate El proyecto de reforma a la justicia presentado por el Gobierno Nacional Al respecto, la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero Expresó que se espera que se reviva el tema de juzgamiento de los aforados En el segundo debate Y asegura que a pesar de ello la reforma va por buen camino Se negó la proposición que traía la senadora Paloma Valencia Y espero que se reviva la propuesta del Gobierno para el debate en plenaria Pero en términos generales Se aprueba en primer debate Una reforma que trae elementos de juicio para mejorar el sistema de justicia Y que todos los ciudadanos lo van a ver Inmediatamente es aprobada la reforma Como por ejemplo, sentencias de unificación Obligatorias para todos los jueces de la República Se aprueba el tema de la estructura del Gobierno Y administración de la rama judicial Que creemos que es el inicio Para la transformación de todo el servicio de justicia Adicionalmente se hacen más exigentes Los requisitos para llegar a las altas cortes Se establecen normas de probidad y transparencia Como lo de las sentencias que se prohíben los comunicados de prensa Asimismo el senador Armando Benedetti del partido de la U Dijo que esta reforma quedó muy bien para el ciudadano de a pie El congresista también aseguró que lo que se hizo Fue votar en negativo el Tribunal de Aforados Con el fin de que quede vivo para el segundo debate Y no eliminado definitivamente Quedó muy bien para el país Quedó muy bien para que le llegue al ciudadano a pie En el sentido de que va a haber muchos más recursos Para los jueces de primera instancia Va a haber también partes alternativas Para que otros funcionarios del Estado puedan tener jurisdicción También se va a buscar Que muchos de los temas no se vuelvan judiciales Si no se puedan hacer ante el Código de Policía Ante un notario, etc. Aquí lo que hay es una dinámica realmente Para que la justicia se descongestione Es una estrategia que se hace en la Comisión De votar lo negativo para poderlo revivir Si la plenaria lo quiere, en un segundo debate Porque le insisto, como estábamos contra el tiempo No teníamos cómo ponernos de acuerdo De quién lo conforma, cómo lo conforman, cómo se elige Con esta reforma se aprobó la unificación de las sentencias El precedente judicial Y la dotación de funciones judiciales a notarios Centros de conciliación y de arbitraje Para definir procesos pequeños El senador Germán Barón Cotrino Del partido Cambio Radical Contó en voces del Senado Que esta unificación de las sentencias Generará que una persona No tenga que acceder a un abogado Para que le resuelvan temas Que constan en el precedente judicial Y así tendrá la posibilidad De acudir a un juzgado Que no esté congestionado Y que le resuelvan sus temas Con rapidez De poder tener funciones Que desarrollan autoridades administrativas Y no necesariamente el juez De poder tener la posibilidad De acudir a un juzgado Que no esté congestionado Y que le resuelvan sus temas con rapidez Es que frente a las mismas circunstancias De hecho, el juez debe fallar en la misma condición ¿A qué me refiero? Si una persona le deben, por ejemplo, las prestaciones ¿Para qué acude a un juez? ¿Para qué acude a un tribunal? Si la corte ha dicho ya en varias ocasiones Este es un ejemplo Que habrá un día de sanción Por cada día de demora En las indemnizaciones ¿Para qué le hacen ir a donde un juez? Cuando el juez de primera instancia Sabe que la corte ya dijo Que le tienen que reconocer esa indemnización No tiene sentido que la pongan A buscar un abogado A pagar una plata A buscar un turno en el juzgado Para que al final de cuentas Se dé el fallo que ya todos conocemos Y es que la corte ha dicho en todas las ocasiones Que hay lugar a la indemnización De la misma forma La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia Indicó que insistirá en su propuesta De quitarle la facultad a la Corte Suprema de Justicia De procesar congresistas Y dejarle la tarea al Tribunal de Aforados De juzgar a todos en un segundo debate Los partidos que no son de gobierno Tienen que entender que un partido Que un gobierno como el de Iván Duque Es un gobierno abierto Es un gobierno de ideas Es un gobierno de diálogo Y que cuando hacemos las reuniones Estamos tomando en serio Lo que se está proponiendo Si no les gusta lo que hay Propongan algo mejor Y vamos construyendo entre todos Yo creo que es una gran victoria Para el gobierno Es una nueva forma de gobernar Se acabó la mermelada Se acabó el tráfico de favores Entre el Ejecutivo y el Congreso Y lo que estamos haciendo es Poniendo al Congreso A discutir los grandes temas de la Nación Ahora nos dicen No nos gustan las propuestas Hay que invitar a todos los partidos Que no son de gobierno A que traigan sus propuestas A que discutan con ideas Porque ese es el ejercicio de la democracia Por otra parte El senador de la Colombia Humana Gustavo Petro Expresó que el principio de la reforma Es acercar la justicia A la ciudadanía Y no beneficiar los sectores políticos Y en eso falta mucho Hay unos avances Constitucionalizar el crecimiento permanente Del presupuesto judicial Es fundamental Porque eso es lo que permite Más jueces en donde no hay Y en los sectores más afectados Por violación de derechos El tema del Tribunal de Aforados Podría ser Si deja el uribismo De pensarlo como un plan de salvamento Yo pienso que Es pequeña Que es enclenque Pero que podría mejorar sustancialmente Si el gobierno quisiera darse la pena Pela de verdad Una reforma a la justicia De cara No a salvar un personaje Ni castigar a unos magistrados Sino de cara A acercar a los jueces La justicia A toda la ciudadanía Finalmente El senador Rodrigo Lara Del partido Cambio Radical Aseguró que esta es una reforma Peligrosa para la institucionalidad Y hecha a las carreras Porque como se fusionaron Tres proyectos Estos traían en su origen Y no han sido negados La posibilidad de otorgarle Al presidente de la república La designación directa del fiscal Al presidente de la república Por intermedio del congreso La del procurador general de la nación Y un régimen transitorio Que le otorgaría A ese fiscal Ya se procura elegido por el presidente Un periodo de seis años Y súmele a eso Un tribunal de adorados Que le entregaría También al presidente La designación de los magistrados Es decir Esto no es un proyecto Para la justicia Esto es un proyecto Para someter a la justicia Para amordazar Para sustituir a la corte suprema Por una especie de tribunal O de nueva corte Designada en gran parte Por el presidente de la república Que terminará naturalmente Arrodillando a la justicia A su independencia A su libertad Yo creo que es un proyecto Liberticida Y muy, muy, muy peligroso Conceptualmente mal hecho Y mal escrito Y mal redactado Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Aroba Senado Govco Y a través de la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen los congresistas La protección La protección al parque natural De la serranía de las quinchas Fue tema de debate Durante sesión En la comisión quinta Esta serranía Es un área De 860 kilómetros cuadrados De selva tropical Y bosque nuboso En nuestro país La cual se encuentra En el valle medio Del río Magdalena En las estribaciones De la cordillera oriental De los andes colombianos Y fue declarada Como parque natural regional Actualmente está en peligro Debido a la falta De un plan ambiental La llegada a la minería Y la presencia De cultivos ilegales Al respecto Camilo Rojas Un vocero ambiental Quien estuvo presente En el recinto Manifestó Que no se está cumpliendo La ley de manejo ambiental En este parque Están prohibidas Todas las actividades De hidrocarburos En los parques naturales Independientemente Si sean regionales O nacionales El artículo 63 De la constitución nacional Dice que los parques naturales Son inalienables Imprescriptibles E inembargables Eso significa Que están fuera de comercio Y es así como La sentencia C. 649 De 1997 La corte La corte constitucional Dice que en los parques Nacionales naturales No se pueden sustraer Solamente pueden crecer Entonces ahí A nosotros Nos asalta Supremamente la duda Porque el acuerdo 0028 Del 2008 Mediante el cual Se declara parque natural Regional Al acuerdo 029 Del 2016 Mediante el cual Se formula el plan De manejo ambiental Se sustraen Más de 3.300 hectáreas De conservación De este parque Maritza y el senador Liberal Guillermo García Realpe Dijo que es importante Ante la apropiación Del estado En territorios frágiles A nivel ambiental Manifestando que no solo Hay que enfocarse En los cultivos Ilícitos Pues hay otros factores Graves Como la deforestación Y qué bueno Y qué bueno que Señor ministro Avancemos En ese tema De declaratoria De parques regionales O de parques nacionales O zonas de reserva O de declaratorias De humedales En fin Pues además De la regulación Formal Pues hay apropiación Del estado En sus responsabilidades Y las respectivas Inversiones Hemos avanzado mucho En declaratoria De zonas de reserva Pero no hemos avanzado En el dominio territorial Ya sabemos Lo que nos está pasando Con la deforestación Muy grave En Colombia Muy grave Yo pienso que Además del tema De los cultivos Ilícitos El tema de minería Ilegal Hoy la deforestación En Colombia Ocupa Yo creo que Igual escenario De preocupación De interés Y de responsabilidad Del estado Y de todos nosotros De la misma manera El senador Del polo democrático Jorge Robledo Respaldó la iniciativa De proteger La serranía De las quinchas Y se refirió A la situación Que vive hoy El departamento De Boyacá Bueno En primer término Expresar mi solidaridad Con el reclamo Que han hecho aquí Congresistas de Boyacá Sandra Ortiz Jorge Londoño Y Wilmer Leal Yo pienso que Ese es un reclamo Que tiene todo el sentido Y lo mismo Lo que dijo Camilo Digamos El abanderado De cuidar Pues este patrimonio De la serranía De las quinchas Entonces Inicialmente Todo mi respaldo A eso Lo segundo Señalar esto Yo soy un enamorado De Boyacá Cada vez que puedo Voy por allá Y invito a todos Los colombianos Realmente es un departamento Precioso Con una gente Encantadora Entonces Vale la pena Que nos preocupemos Por Boyacá Y en ese sentido Entonces voy a mencionar Otra cosa Que se tocó Aquí un poco De refilón Pero la voy a enfatizar Pues para no Pues como seguir Señalando las mismas Cosas que ya se han señalado Que es el deterioro Ambiental de Boyacá O sea Hay tres problemas De desertificación Graves O sea El problema estratégico Del agua De Boyacá Un problema Tremendamente complicado No es un asunto No es un asunto No es un asunto Menor Está diagnosticado Pero uno no ve Que se esté haciendo Nada que de verdad Valga la pena En el sentido De resolver estos problemas Por el contrario Hay proyectos mineros Petroleros Que están agravando Las cosas En el caso De la laguna De Jota En el caso De la laguna De Fúquen Que se habla Desde hace décadas Y el problema No se resuelve Finalmente El senador Alejandro Corrales Del Centro Democrático Dijo que es necesario A la implementación De un buen modelo De proyecto minero Energético En el país Para proteger Las zonas naturales Nosotros tenemos Tenemos la obligación De retomar Algo que el doctor Felipe Bayón Nos decía Y es Mirar con mucha cautela Estos altos precios Del petróleo Y más que Solamente mirar Con cautela Es decidir En qué se va a invertir Posiblemente En los excedentes De los que no estábamos Pensando íbamos a tener Y me parece Que hay una línea De inversión Bien interesante ¿Por qué no empezar A buscar de una vez Que parte de esos Recursos que no esperábamos Se inviertan En la implementación De tecnologías Que nos permitan Usar energías Fuentes de energía No convencionales Porque yo creo Que acá no está En juego Si agua o petróleo Yo creo que ese debate Hay que superarlo Y hay que pasar A buscar Es un modelo De desarrollo Energético En el país Un modelo De desarrollo Que como lo decía Mi antecesor En el uso De la palabra Debe primar En la inversión En los sectores Productivos En la infraestructura Real En el sector Agropecuario Para que cuando Dios No lo quiera Colombia no tenga Esta riqueza Mineroenergética Tengamos caminando Esas otras grandes Empresas Que le generan Desarrollo Al país Como el sector Agrario El turismo Y tener una Infraestructura Como la que merece Este país Voces del Senado Continuamos En Voces del Senado Y les contamos Que la Comisión De Ordenamiento Territorial Debatió Sobre las líneas De acción Que tiene Asocapitales Para el fortalecimiento Institucional De los territorios En Colombia El presidente De la Comisión El senador Fabián Castilla Manifestó Que la visión De los esquemas Asociativos Va enfocada Hacia la construcción De soluciones A los problemas Que tienen Los territorios En las regiones De nuestro país Y desde la Comisión De Ordenamiento Territorial Responderán De manera positiva A los colombianos Desde esta comisión Tenemos claro Que la visión De Asocapitales Y de varios De las federaciones De estos esquemas Asociativos Las cuales Hemos venido Revisando Y hemos venido Escuchando A sus directores Administrativos Y presidentes Acá estuvo El presidente De la Federación Nacional De municipios De departamentos De áreas Metropolitanas Y tenemos claro Que todo lo que buscan Estas federaciones Y asociaciones Es construir Alrededor de problemas Comunes Que tengan Las regiones Y en su caso Las ciudades Capitales Para buscar Posibles Soluciones Y poder Tener una Posición clara Frente al gobierno Nacional De esa manera Construir desarrollo Para nuestras regiones Sabemos Que como Federación De capitales Del país Estamos ustedes Impulsando Ese proyecto De ley De la unificación De los periodos Ya tendrán La oportunidad Los colegas Y caso propio De preguntarle Para que nos explique Un poco más Porque aquí Muy pocos Estamos en comisiones Primeras Y no tenemos Hoy claridad exacta De qué es Lo que se está Discutiendo A pesar de que Es un tema De mucha importancia Para el país Pero no conocemos La minucia De la misma manera La directora ejecutiva De aso Capitales La doctora Luz María Zapata Zapata Se refirió Al origen De los ingresos Con los que cuenta Esta institución Y mencionó La situación De los migrantes Venezolanos En nuestro país Enfatizando En el caso De Puerto Carreño En el resto De Colombia Casi no nos Dimos cuenta No nos percatamos Fue una noticia Que tal vez Pasó desapercibida Porque no hubo muertos Porque fue una Inundación Que se fue dando Paulatinamente Pero fueron Tres meses Inundados Y tienen Diecisiete mil Habitantes Y doce mil Venezolanos O sea Yo creo que Comparativamente Proporcionalmente El caso De Puerto Carreño Puede ser Tal vez El más Dramático De todo El país Porque quiere decir Que casi El cincuenta Por ciento De su población Son inmigrantes Venezolanos Los ingresos Totales Nuestros Provienen De transferencias De transferencias El treinta y cuatro Por ciento De tributos El treinta y siete Por ciento De desembolsos De crédito El diez por ciento Y no tributarios Es el cinco por ciento Pero básicamente Son ingresos De capital Y tributarios El gran grueso De nuestros ingresos Y de los ingresos Tributarios Pues las dos fuentes De ingresos Más importantes Que tenemos Es el ICA Con un quince por ciento Y el predial Unificado Con un doce por ciento También el alcalde De Valledupar Y vicepresidente De Azocapitales Augusto Ramírez Aseguró Que en Colombia Se presenta El fenómeno De la descentralización Es decir El desplazamiento De la gente De sus regiones A las grandes ciudades Por ello Es necesario Enriquecer Los territorios Y con ello Que la expansión Urbana Sea ordenada Y controlada Estar nosotros En la comisión De ordenamiento Territorial Del senado De la república Es pertinente Para establecer Desde ya Una agenda Propositiva Con la entidad Rectora Con la instancia Rectora Para el ordenamiento Territorial En el país El país Tiene el fenómeno De la descentralización Tenemos En la organización Del estado Gobernadores Alcaldes Entes territoriales Departamentales Y municipales En donde vive La población Y queremos decirle Que la tasa De ocupación A nivel mundial Cada día Está creciendo En las ciudades El 75% De la población Del planeta Vive en las ciudades Y igual caso Pasa en Colombia Por supuesto Los desafíos Las metas Los retos Son enormes Y tenemos Y tenemos que Darles herramientas A los gobernantes A las autoridades Locales Para planificar El territorio Los planes De ordenamiento Territorial Se convierten En una herramienta Técnica De planificación Urbana Para lograr Que la expansión Urbana Sea ordenada El actual Premio Nobel De economía Paul Romer Dentro Dentro de sus tesis Que dieron mérito Para su reconocimiento Está el lograr Los planes De expansión Ordenado En los territorios Las ciudades Van a crecer Eso no lo va a impedir Nadie Pero tienen que crecer De manera ordenada Montería Y Valledupar Se han convertido Se han convertido En uno referente A nivel internacional De cómo se pueden Planificar los territorios A 20, 40 años Y eso es lo que queremos Desde Asocapitales Con esta visita A esta instancia A esta comisión Tan importante Y por otro lado El senador Jorge Londoño Del partido Alianza Verde Fue contundente En su intervención Diciendo que Desde 1983 Se han tenido Las mismas Intenciones Para los territorios En el país Pero no se ven Cambios significativos Parece que esto Fuera novedoso Pero no El tema De la autonomía Territorial El tema De los planes De ordenamiento Territorial El tema De la movilidad Y casi siempre O siempre Diría yo Le damos Las mismas soluciones ¿Por qué? Porque no hemos entendido Cuál es el verdadero problema Un gran filósofo Así ayer Un senador Hubiera dicho Que la filosofía No sirve para nada Decía que Para resolver Hay un problema Hay que construir Una ideología Y eso es cierto ¿Y cuál es el grave problema De nuestro Ordenamiento territorial? El execrable El excesivo El exacerbante Centralismo Y ese centralismo Para nosotros Es algo evidente Y es algo Absolutamente normal Y entonces Siempre buscamos Las mismas soluciones La solución Es construir Unos territorios Autónomos Y no autárquicos Los territorios Necesitan capacidad Legislativa Voces Voces del Senado Voces del Senado, arroba senado.gob.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y los comentarios que tengan frente a los temas legislativos Pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales Recuerden el usuario en Facebook y Youtube es Senado Colombia y en Twitter pueden encontrarnos como arroba senado gop cop utilizando el hashtag Voces del Senado Una feliz semana para todos, recuerden escucharnos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana Somos Voces del Senado, en la dirección de Raquel Gutiérrez Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia